¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 374 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que es sencillamente espectacular, aunque terrible para los héroes. Ya que sí, básicamente, este capítulo nos muestra el peor escenario posible. Ya que All4One, Davi e incluso Himiko Toga con el Quirk de Twice se han reunido. Esto es una verdadera locura. Y bueno, ya veremos qué es lo que tienen que hacer los héroes para salir de esta. Pero ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este increíble episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 374 está titulado Efecto Mariposa. Haciendo referencia a las palabras de la presentadora del clima que nos dice cómo el aleteo de una mariposa puede desembocar en un huracán. Por lo que básicamente en este episodio estaremos viendo las consecuencias de esta increíble guerra en Japón. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio. En un principio se nos dice que la voz de Present Mike no logró alcanzarlo. Kurohiri ha despertado y la épica batalla entre héroes y villanos alcanza nuevas alturas. Ya que sí, como recordaremos en el capítulo anterior, Kurohiri despertó y lamentablemente a pesar de las súplicas de Present Mike, Shirakumo no pudo despertar. Honestamente este giro fue excelente, ya que en cualquier otra historia debido al poder del amor, yo creo que Shirakumo habría recuperado la conciencia. Pero en esta ocasión Horikoshi quiere complicar las cosas para los héroes. Y Kurohiri se pone en acción además de saber exactamente lo que tiene que hacer. Pero bueno, antes de continuar directamente con todo esto, pasamos al estado de Washington en Estados Unidos. Con una presentadora del clima bastante hermosa debo admitir. Explicándonos que al parecer debido a algunos incidentes en Japón, esto podría afectar directamente el clima en Norteamérica. Mencionando que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, la nube se formó cuando la convección de múltiples y simultáneas fuentes de calor se combinaron con un tifón tropical que venía del suroeste. Básicamente estas fuentes de calor son directamente la familia Todoroki, Shoto, Davi y Endeavor. Diciéndonos que esa nube es más grande que cualquiera que se haya visto antes. De esta forma la presentadora del clima menciona que el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil puede iniciar un tornado en Texas. Preguntando si acaso un bebé luminescente y la sociedad de superhumanos que originó estaba condenada a caer en el caos desde el inicio. Declarando que el poder de una sola persona puede cambiar al mundo entero. Diciéndose que el gobierno, no, el mundo entero está tratando de adolar a All for One. Pero me opongo firmemente a esa idea. Y al parecer esta waifu realmente se reveló a su propia televisora. Ya que observamos como tratan de detenerla rápidamente y mandan a comerciales. Mostrándonos los efectos que está causando All for One a lo largo del mundo. Y como muchas personas directamente ya se están rindiendo ante su poder y aceptando su destino ante la supremacía de All for One. Pero por otro lado hay muchas personas que no están de acuerdo en que una persona tenga tanto poder y que pueda amenazar y gobernar naciones enteras. Pero bueno honestamente me encanta como se muestran las repercusiones que está teniendo esta batalla de Japón en el resto del mundo. Y honestamente también quiero ver cuando se reconozca a Deku como aquel que derrotó a Shigaraki y acabó con esta amenaza tan grande para el mundo. Ya que si esta victoria va a ser completamente espectacular. Pero bueno ahora si pasando directamente al campo de batalla. En primera instancia pasamos a Kamino en donde se encontraba Todoroki enfrentando a Davi. Donde supuestamente ya lo había capturado. Pero como recordaremos Davi logró replicar la técnica de Todoroki expulsando su máximo poder. De esta manera observamos que la gran mayoría de héroes ya está totalmente rendidos después de esta pelea. Mientras que le dicen a Todoroki que ha superado sus límites y él ya no puede continuar. Por lo que debe retirarse. De esta forma Todoroki acepta que todos pelearon a su máxima potencia y más allá. Y el único que es capaz de continuar es el mismísimo Touya. Preguntándose cómo es capaz de hacer esto. Diciendo directamente que la sangre del mismo padre corre por sus venas. Entonces por qué Touya es el único que sigue en pie. Mientras tanto observamos los pensamientos por parte de Davi. El cual se cuestiona acerca de la ubicación de Endeavor. Diciendo que la teletransportación lo afectó ya que Endeavor actualmente está demasiado lejos. Está demasiado lejos. Y su plan original de derrotar a Shoto para después llevárselo comienza a verse un poco más complicado. De esta forma observamos que Davi comienza a volar gracias a su fuego. Para dirigirse directamente hacia donde se encuentra Endeavor. En ese momento observamos cómo Burning se pregunta qué demonios está pasando con Davi. Ya que ha superado por mucho los límites de su poder con pura fuerza de voluntad. Preguntándose si no se suponía que su cuerpo era súper débil al fuego. Entonces cómo es posible que este siga con vida. En ese momento vemos que Shoto también trata de detenerlo ahora con palabras. Ya que al parecer ya no tiene el poder suficiente para hacerlo. Diciendo que él aún puede moverse. Y que tiene que matarlo ya que ese era su objetivo. Diciéndole que si va a dejar las cosas a medias. La verdad es que esta situación es bastante intrigante. Y yo también me pregunto cómo es que Davi ha logrado sobrevivir hasta este momento. Obviamente el hecho de que haya vuelto de la muerte es bastante importante. Por lo que creo que hay dos opciones. Número uno la teoría de que realmente el quirk de Davi es el del ave fénix. Es decir es capaz de resurgir de las cenizas. Y a pesar de que su cuerpo sea débil frente al fuego puede recuperarse y sobrevivir en cualquier condición. O por otro lado el doctor lo modificó de alguna manera para que pueda sobrevivir incluso en estas condiciones. Ya que si es demasiado extraño que con pura voluntad este pueda soportar tanto daño. Pero bueno mientras nos hacemos estas preguntas. Observamos finalmente la intervención de Skeptic. El cual dice que afortunadamente para Davi alguien lo va a llevar a su destino. Observando cómo aparece un portal frente a él. De esta manera antes de ver a dónde se dirige cambiamos de escenario. Para ver ahora la fortaleza voladora de la Ua. Donde se encuentra la batalla de Deku contra Shigaraki. Mientras se nos muestra que al parecer el viento está afectando un poco el quirk de Manuel God. Preguntándole a Monoma si este está bien. A lo que Monoma dice un discurso bastante espectacular. Mencionando que esta batalla se dirige de lleno a los libros de historia. Y quiere que escriban que él fue la razón por la que ganaron. Headshot sigue ahí al igual que la Emilio Nijins. Además de que Deku lo está dando todo. Por lo que no puede permitirse pestañear ni una sola vez. Y no está ahí para seguirse quejando. De esta manera Monoma nos demuestra su voluntad. Y cómo no va a permitir que Shigaraki recupere sus quirks. Aunque lamentablemente no sé si esta voluntad dure mucho. Ya que sabemos que pronto ocurrirá algo muy malo. Aunque lo que sí hay que reconocer es que si los héroes van a ganar. En parte va a ser gracias a Monoma. Y yo también quiero que en los libros de historia se mencione su nombre. Pero bueno posterior a esto vemos un pensamiento. Que creo que es de Aizawa aunque no estoy seguro. Explicando que las cosas que la gente experimenta cuando son jóvenes. Define el tipo de persona en la que se convertirán. Y debido a que Monoma confía en los sentimientos de la gente. Más que en cualquier otra cosa. Él vivió una vida oscura. Por lo que los sentimientos por su amigo que lo aceptó son fuertes. Pero justamente en ese momento observamos la aparición de Kurohiri a las espaldas de Monoma. A la vez que el mismísimo Present Mike también aparece. Yo creo que en señal de advertencia. Y bueno vamos a ver qué es lo que sucede en este momento. Ya que sí las cosas van a ponerse muy complicadas. De primera distancia no sé si a este campo de batalla va a aparecer alguien en teletransportación. O simplemente será Kurohiri. Pero yo creo que lo más probable es que Kurohiri vaya a detener a Monoma. Aunque tampoco es tan sencillo. Ya que hay que recordar que Monoma también puede usar los portales. Y por otro lado el Kurt de Aizawa. Así que no está completamente indefenso. Y vamos a ver cuál es la decisión por parte de Kurohiri. También otra de las opciones es que aparezca el ejército de Twice. Que ya veremos más adelante. Pero bueno aún así eso es terrible para los héroes. Y bueno por último ahora sí pasamos al peor escenario posible. Las ruinas de la aldea de Gunga. En donde se encontraba el combate de Endeavor contra All4One. En ese momento observamos como All4One explica. Que él puso un microchip en la mano de Shimura. Para que Kurohiri supiera qué es lo que tenía que hacer al momento de despertar. Inclusive si la situación era terrible. Una vez más All4One nos demuestra su increíble inteligencia. Estando preparado para cualquier escenario. Y bueno para completar el terrible escenario. Observamos en primera instancia la aparición de Davi. El cual simplemente dice hola padre. Ante un Endeavor que está completamente acabado. Después del terrible combate que ha tenido. Pero por si esto fuera poco. Posteriormente vemos la aparición de Twice. El cual al parecer quiere la venganza en contra de Hawks. De esta manera observamos a All4One. El cual menciona que la muerte de un hombre triste. Plantó la semilla de odio en el corazón de una joven niña. Y luego un chico que convirtió su venganza en el problema de todos. Le dio una nueva y brillante arma. Diciéndole directamente a Hawks. Ves Takami-kun. Que hubiera sucedido si la última vez. No te hubieras encargado de él tan rápido. A lo que Hawks con completa desesperación grita. Tenemos que asesinarlo ya. Terminando de esta manera el episodio. Y diciéndonos que la próxima semana no tenemos episodio. Maldita sea. Hay que esperar dos semanas para la continuación. Después de un capítulo tan brutal como el que tenemos ahora. Y bueno que les puedo decir. Este escenario sobre todo es el más terrible de todos. No puedo creer que todos se hayan reunido aquí en este punto. La verdad es que todo implicaría la muerte de Hawks, Endeavor y todos los héroes que estén aquí. Ya que si tendremos a Davi, All for One y un ejército de Twice infinito. Por lo que se necesitan refuerzos pero realmente urgentes. Y no estoy seguro de quien realmente podría enfrentar a estas amenazas. De primera instancia creo que el caso de Twice a pesar de que es uno de los problemas más grandes. Obviamente Uraraka y Tsuyu serían la clave para detenerlos. Ya que tienen que acabar con Himiko Toga sí o sí. Y supongo que ellas dos están conscientes de donde se encuentra la Himiko Toga original. Que es a la cual deben detener. Por otro lado respecto a los otros dos combatientes. A pesar de que Davi llegó al campo de batalla también está en las últimas. Por lo que espero que no sigan exagerando su poder. Y creo que Endeavor podría llegar a rivalizar con su propio hijo. Por último el caso de All for One. Ese sí lo veo completamente terrible. No hay una solución clara para todo esto. Ni única teoría es el regreso de All Might. Creo que después de que los villanos han formado un equipo tan terrible. Se me haría justo que All Might regrese de alguna manera. Estoy dispuesto a aceptar que justifiquen que Eri lo regresó a la normalidad. Y posteriormente gracias a las brasas que aún están en el One for All. Este logre regresar. Se me haría lo más justo posible. Ya que sí All for One ha sido derribado ya en múltiples ocasiones. Y sigue reapareciendo. Por lo que lo más justo es que All Might también lo haga. Aún así creo que todavía hay refuerzos que pueden llegar en cualquier momento. Como el caso de los héroes del extranjero. Incluyendo al mismísimo Koishi que creo que va a aparecer sí o sí. También Stain estamos a la espera de que haga algo. Y por otro lado creo que algunos villanos también pueden hacer aparición. Tal es el caso de Overhaul o Gentle Criminal y La Brava. Pero bueno ya veremos cómo Horikoshi maneja todo esto. Para que no se vea un guionazo muy grande a favor de los héroes. Ya que creo que la situación debe componerse sí o sí en cualquier momento. Pero bueno otro de los aspectos más interesantes. Es que estamos a las puertas también de ver un Shigaraki con todos los quirks contra Deku. Y creo que esta es una de las situaciones más complicadas que vamos a ver. Obviamente Deku va a tener que sacar su máximo potencial para enfrentar esa terrible amenaza. Y ya les he mencionado que yo creo que Deku despertará la singularidad del quirk en algún momento. Para sacar así el máximo potencial del One for All. Ya que incluso en estas condiciones y a pesar de que Deku se ve tan superior. Aún no tiene dominado el One for All al 100%. Y si lo logra a mi parecer será imparable incluso con un Shigaraki con todo su poder. Pero bueno la verdad es que las cosas se han quedado realmente emocionantes. Me muero de ganas de ver el próximo episodio. Y ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Gabriel de Rojel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Sobeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armon Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.